6-7-8 Mundial. Las anécdotas de Dalma. Nosotros en este programa tenemos las noticias de cada día del fin de semana. En este caso, las damos de una manera muy particular. Las damos con un título. Este título es una frase de Diego. ¡Uff! Bueno, vos tampoco es una cosa negativa. ¡Son buenos! ¡No, pero él y sus frases, ¿entendés? No, estas son buenas. No, la última que le dijo a Soti Pazman, no. Esa es la razón. ¿Qué pasó? ¿Vos lo estabas escuchando? ¿Estabas en la conferencia de prensa el día que papá dijo eso? No, yo no lo estaba mirando por la tele y le dije ¡No! Después lo llamé y tipo, papá, por Dios, no te podías quedar callado. Estaba todo tranquilo, por favor. Y me dijo, no, no me puedo quedar callado porque ya este tipo venía, venía, venía y ya está. Y después dije, ¿sabes qué? Tenés razón. Tenés razón. O sea, te banco, qué sé yo, ¿entendés? A mí nadie me está rompiendo todos los días, todos los días. Yo digo, bueno, no sé lo que es. Entonces le dije, ya está, tenés una solución. ¿Cuál es la frase que más te divierte de la de tu viejo? ¿Hay alguna frase que te guste? No, se te escapó la tortuga, me parece que es buenísimo. Muy buena. Esa es muy buena. Y después con Segurola de Havana te pasa lo del taxi siempre. Yo digo, Segurola de Havana, 4310, séptimo piso. No tengo ningún problema en que me venga a buscar. Lo de Segurola de Havana es tremendo porque él dice esto y yo era chica aparte. No me acuerdo cuándo fue. Y me subí a un taxi cualquiera y me decían, Segurola de Havana, ¿no? Como que yo sabía a dónde me tenían que llevar y había veces que no iba a mi casa. No voy a Segurola de Havana, voy a otro lado. Claro, no había otra opción. Que sea, no hay luz.